Esta es la historia del perro peludo. Este perro deambulaba por las calles de mi barrio. Cuando las personas sacaban la basura para que el carro se las llevara, él las rompía. Las personas llegaban y lo espantaban. ¡Zape perro! ¡Zape perro! Y el perro desaparecía. Hubo días que las personas dejaron, dejaron de sacar su basura por temor al perro peludo. Pero él seguía apareciendo. La gente se asomaba a las ventanas, viendo al perro peludo en las calles. Y cuando alguien decía, ¡Zape perro! Él desaparecía. Contrataron a un investigador para que resolviera el caso del perro peludo. Pero este, al ver que el perro desaparecía, dejó el caso. Señores, ¿Quién más que un viejito? Un viejito. Fue consultado del caso del perro peludo. Y llegó a la conclusión. Lo que pasa es que todos ustedes aquí en este barrio son malos. Son personas crueles. Son personas que no cooperan entre sí. Por eso ha aparecido el perro peludo. Para darles una lección de compartir. Una lección de que todos tenemos que ayudarnos. La gente comprendió el mensaje de aquel viejo sabio. Y empezaron a ayudarse entre sí. Empezaron a llevarse bien. En no hablando mal de las demás personas. Inclusive, exhortarlos a que cumplieran sus sueños. Y el perro peludo desapareció totalmente. Gracias a los consejos de este gran viejito. La moraleja de este cuento del perro peludo. Señores youtubers. Apoyen a sus compañeros. Aunque estos. Cuelguen tonterías como yo. Buenas noches. ¡Gracias!